¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su programa Una Educativa. Estamos transmitiendo desde los estudios de la Universidad Nacional Ecológica, llegando hasta sus hogares con los temas que a usted le interesa. ¿Sufre de dolor de rodillas? ¿Es una molestia? ¿De pronto está caminando y siente como que se le va a salir la rodilla? ¿Son dolores constantes, permanentes, espontáneos? Todo esto y mucho más. Estaremos hablando el día de hoy con un reconocido especialista en traumatología. El doctor Álvaro Llobet nos acompaña. Querido doctor, un verdadero placer recibirlo. Hola Moira, ¿cómo estás? Y qué placer estar contigo otra vuelta y aquí me tienes. ¿Listos para hablar acerca de los dolores de rodillas? Muy frecuentes, doctor. Sí, el dolor de rodillas es bastante frecuente porque hay que partir de la base que la rodilla es una articulación de gran movilidad, una articulación compleja y que bueno, soporta mucho peso. Bien, vamos a ir justamente a continuación a presentarles un video que nos habla acerca de esto. Dolores en las rodillas. Las rodillas son complejas estructuras que dividen nuestras extremidades inferiores y permiten los movimientos de flexión, extensión, bloqueo, desbloqueo y rotación de las piernas. La articulación de la rodilla resulta el punto de contacto entre el fémur y la tibia y el fémur y la rótula. Estos huesos están unidos por medio de numerosos ligamentos extrínsecos e intrínsecos y tendones. También presenta una capa de cartílago que favorece la suavidad del movimiento y dos cojinetes o meniscos que reducen la fricción y protegen la estructura de la rodilla. Este conjunto de elementos tiene, entre muchas otras funciones, la de amortiguar los golpes y el peso de casi todo nuestro cuerpo. Muchas veces olvidamos lo importantes que son las rodillas para realizar acciones cotidianas tan simples como ponerse de pie, caminar y correr y en actividades que requieren coordinación y fuerza como lo es subir escaleras. Desgraciadamente, el hecho de que tantas actividades de fuerza recaigan en esta articulación la hace susceptible de sufrir inflamación, desgaste y lesiones graves que se manifiestan con un dolor persistente en la zona afectada. Las causas más frecuentes del dolor de rodillas son Golpes o traumatismos directos o indirectos Lesiones deportivas que implican el desgarramiento de tendones, cartílagos y ligamentos causados por cambios de dirección bruscos, giros violentos y extensiones forzadas Artritis o inflamación de la rodilla Artrosis, originada como consecuencia de lesiones, deformidades o desgaste por la edad Tendinitis o inflamación del tendón debido a la utilización de calzado inadecuado, repetición de ejercicios erróneos o malas posturas Esguinces, también llamados torceduras Son lesiones focalizadas en los ligamentos debido a un movimiento brusco, caída o golpe o fuerte torsión Bursitis o inflamación de las bolsas de la rodilla, generalmente causada por laceración o abrasión El dolor de rodilla puede ser leve o agudo Y es muy común que aparezca tras realizar ejercicios físicos intensos Cuando la afectación es leve, puede ser aliviada mediante cuidados en el hogar Y tratamientos no convencionales como masajes, aplicación de compresas frías y calientes, acupuntura y remedios naturales a bases de salvia, aloe vera, limón o aguacate Lo más recomendable es que ante el surgimiento de esta dolencia, visites inmediatamente a un médico El cual será capaz de diagnosticarte e indicar el tratamiento más efectivo para curar tu lesión y lograr el alivio que tanto necesitas Muy bien, ahí teníamos muy clara la explicación de cómo es que trabaja la rodilla, cuáles son las principales causas de estos dolores Y hace un momento usted dijo algo importante, doctor, el sobrepeso Y es que si nos ponemos a pensar, nuestras rodillas soportan todo nuestro peso ¿En los gorditos hay más incidencia, doctor? Bueno, seguro que sí Entonces tienes que partir de la base o parta usted de la base de que cuando está de pie, cinco veces el peso de su cuerpo sobre su rodilla Y si está corriendo, diez veces el peso de su cuerpo Entonces ya es bastante Entonces si tú eres, si usted o tú eres gordito o gordita, entonces cien kilos, aumentarle cuatrocientos más Entonces es mucho peso sobre la rodilla Entonces hay que tener en cuenta que se producen tres tipos de lesiones en la rodilla Una es la lesión del cartílago Que eso es por el sobrepeso, por el excesivo uso, por traumas repetitivos ¿Se va desgastando este cartílago? Se va desgastando el cartílago ¿Se puede llegar a perder? Claro, seguro que sí Ya Cuando la rodilla se pega, ya no hay cartílago Ya no hay cartílago Hace un momento usted decía, imagínate, si vos corres, aumentás, pero dos, tres veces Diez veces Diez veces, ¿y qué pasa, digo yo, con de pronto esos gorditos que van al gimnasio y el profesor cinco vueltas a la cancha? Diez vueltas, o por hacerlo bien y bajar de peso, se dedican a trotar ¿Eso está mal, doctor? Bueno, la idea de bajar de peso, primeramente, podríamos hablar en otra oportunidad, pero es hacer dieta Después, el ejercicio es 20%, o sea, de todo lo que va a pasar con el peso, 20% le corresponde al ejercicio y el 80% es dieta Entonces, si usted quiere bajar de peso, no corra, haga dieta Entonces, eso es lo fundamental Porque puede dañar la rodilla Porque va a doler, va a dañar la rodilla, va a dañar la cadera, que son las articulaciones que mayor peso soporta Otra forma de lesionarse la rodilla es un movimiento de frenada o de un trauma Que sea el ligamento cruzado anterior, que también lo veíamos en las imágenes Y el otro elemento es el menisco, que son esas dos almohadillas que soportan el peso de, que amortivan el peso de la rodilla Entonces, esas tres lesiones son las más frecuentes Bien, hace un momento usted dice, un fuerte impacto también puede dañar la rodilla Yo me pongo a pensar, ¿y qué pasa con los ejercicios de alto impacto? De pronto el spinning o por ahí algunos deportes donde hay alto impacto ¿Hay mayor riesgo? Los famosos steps que en su momento estuvieron de moda Bueno, el step siempre fue un aeróbico dañino, ¿no? por el impacto Ahora, yo particularmente, yo soy un amante del spinning Pero el spinning, como manejar una bicicleta Con exigencia, obviamente Pero actualmente yo los veo hacer spinning unas contorsiones en la bicicleta Entonces, creo que eso te daña la rodilla Las contorsiones encima de una bicicleta Ahora, creo que si lo haces normalmente no vas a tener problema Ahora, todo lo que sea impacto Obviamente que va el fútbol, por ejemplo Es un deporte de alto impacto para la rodilla Rotacional, de frenada, de trauma Entonces, la gente que juega fútbol va a tener artrosis Va a tener Va a tener lesiones de menisco Va a tener lesiones de ligamento Va a tener Entonces, pero a la gente le encanta jugar fútbol Entonces, que sigan jugando fútbol Y seguirán lesionándose Así va a tener más pacientes el doctor O, seguramente que sí Todas... Ahora, ¿qué pasa con las mujeres que estamos acostumbradas a cruzar la pierna? También algunos varones ¿Esto daña, es perjudicial, doctor? Ya hablando en cuanto a posturas No, considero que cruzar la pierna no... No, no perjudica No te va a generar nada Yo le digo porque por ahí uno está gordito y cruza la pierna Y le estás aumentando su... Bueno, no creo que el gordito pueda cruzar la pierna Por ahí un gordito elástico, flexible Pero bueno, no creo que eso afecte la... Lo que sí creo que les afecta a las mujeres bastante Son los famosos tacos Los tacos Entonces, creo que eso sí va a ser un elemento fundamental Porque va a distribuir más la carga en las rodillas Entonces se van a generar bursitis, osteocondritis de la rótula Y bueno, yo soy un antitaco, así que... Bien, yo solo para el programa, por suerte Así que no hay riesgo ¿Qué pasa con las famosas tabajuntas? Cuando no hay una correcta alineación O esos que son piernas de alicate Lo vamos a decir en la jerga popular para poder darnos a entender Claro, cuando la rodilla es en esta forma Que es lo que vulgarmente se llama tabajuntas O en léxico médico, que es una rodilla valga Ya Eso va a determinar una artrosis en el compartimiento lateral En la parte de afuera de la rodilla Entonces eso va a generar artrosis Como también la gente que tiene los genuvarus Que se llama rodilla vara Entonces van a tener un desgaste en la parte del medio Ya Entonces esas son complicaciones severas Porque a futuro el paciente va a necesitar De un reemplazo de esa rodilla para poder alinear la rodilla Bien, nos vamos a una pausa Al volver estaremos hablando de los síntomas Qué tipo de dolor es el que aparece Qué es la artrosis Cómo podemos identificar si es que ya hay este problema Nos vamos a una pausa Estamos de vuelta enseguida Mi nombre es Moira Rueda Y los acompañaré todos los días De lunes a viernes de 11 y media a 12 del mediodía Usted tendrá en su revista educativa Temas de salud preventiva Cómo lidiar con los problemas legales Cómo manejar el presupuesto en la casa Esto y muchos temas más Un día normal en mi oficina Y de repente Llega un amigo Ya no me pidas más dinero Hacé como yo Y sé un profesional en corto tiempo En tan solo 3 años Obtuve mi título en administración de empresa Ahora tengo un buen trabajo Y gano mi propio dinero Fidalga se viste de gala Por la compra de 200 bolivianos O mayor a 200 bolivianos En cualquiera de nuestras salas Tú vas a exigir un ticket Te da el pase para ser parte de nuestro sorteo Cada sorteo vamos a tener 25 personas ganadoras ¿Y qué ganan esas personas? Ganan un vale de mil bolivianos Y estaremos regalando un total de 100 mil bolivianos Esta campaña está autorizada Y está supervisada por la Autoridad del Juego La AJS Decidimos hacer un spot colorido Para alegrarte el día Estudia con nosotros Carreras a nivel técnico superior En tan solo 3 años Inscríbete en administración de empresa Contaduría general Análisis de sistemas informáticos Y mercadotecnia También puedes estudiar Carreras a nivel técnico medio Como ser administración financiera Y administración hotelera Y obtener tu título En tan solo 2 años Tecnounes Profesional en corto tiempo La UNE te ofrece Medicina Odontología Enfermería Nutrición y dietética Bioquímica y farmacia Fisioterapia y psicomotricidad Ingeniería de alimentos Ingeniería de sistemas Ingeniería medioambiental Inscripciones abiertas Universidad Nacional Ecológica 18 años formando líderes Con responsabilidad social Y compromiso ecológico Bueno, a raíz del producto Cyber Fue que yo decidí Buscar un lugar Donde me puedan direccionar Enseñar Acerca de nutrición Una persona me habló Acerca de Tecnounes De que allí se brindaban Cursos de capacitación En nutrición Así que hice Las investigaciones correspondientes Y la verdad que Pude ver que era La mejor opción Porque me ofrecieron Un curso corto Teórico y práctico Para poder ayudar A las personas Para tener una buena alimentación Estudia con los mejores Estudia en Tecnólogo Mi nombre es Moira Rueda Y los acompañaré todos los días De lunes a viernes De once y media A doce del mediodía Usted tendrá en su revista educativa Temas de salud preventiva Cómo lidiar con los problemas legales Cómo manejar el presupuesto En la casa Esto y muchos temas Más más La UNE te ofrece Medicina, Odontología, Enfermería, Nutrición y Dietética, Bioquímica y Farmacia, Fisioterapia y Psicomotricidad, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Medioambiental, Inscripciones Abiertas, Universidad Nacional Ecológica, 18 años formando líderes con responsabilidad social y compromiso ecológico. Fidalga se viste de gala. Para estas fiestas de fin de año tenemos vestidos hermosísimos, vestidos largos, vestidos muy sentadores, el cual puede ser para las fiestas de fin de año, puede ser para las graduadas. Acá tenemos este vestido un color muy romántico, muy sentador, un tolo pastel, donde lo puedes encontrar en Fidalga, Equipetrol y en toda nuestra cadena Fidalga. También está en oferta con precios rebajadísimos todos los vestidos cortos. Mis acciones deben ser precisas, siempre debo mantener la calma. Cualquier movimiento equivocado puede cambiar el rumbo de una cirugía. Muy bien y nosotros continuamos con más de una educativa hablando del dolor de rodilla. ¿Qué tipo de dolor es el dolor de la artrosis, doctor? ¿Cuál es la manifestación más frecuente como para que sospechemos de que ya tenemos esta enfermedad? Lo primero que el paciente tiene que usted va a tener en las rodillas si tiene artrosis es dolor. Dolor en la marcha. Cuando camina cinco cuadras, dolor. De ahí va a aumentar. Cuando camina cuatro, ya dolor. Hasta que camina una y tiene dolor. Entonces, el dolor en la rodilla. Ese es el principal elemento que nos va a decir que uno tiene artrosis. Solo al caminar, ¿no hay dolor espontáneo? No, dolor así ya tiene que estar muy avanzado para que el paciente tenga dolores al moverse en la cama, al levantarse o constantemente. La artrosis en sí también hay que tener en cuenta que es un dolor sordo que está ahí abajo. Constante. ¿Qué pasa si yo estoy caminando y de pronto siento que se me sale la rodilla? ¿Está relacionado a la artrosis? Bueno, no tanto a la artrosis como a una lesión del ligamento cruzado o una lesión del menisco, que puede ser causa de la artrosis también. Bien. Hablamos de la artrosis, doctor. Es una enfermedad progresiva porque generalmente nos hacemos los sordos, lo que no me va a pasar el dolor. Me tomo un analgésico o un antiinflamatorio y seguro me va a pasar. ¿Va progresando? La artrosis es una enfermedad degenerativa progresiva del cartílago articular. Entonces, comenzó y debería progresar hasta la incapacidad muchas veces, ¿no? Entonces, el paciente se siente incapacitado, va a ir al baño para moverse, para todo. Bien. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál será aquí el tratamiento? Preparamos un material, queremos que usted nos pueda acompañar a verlo, justamente de la cirugía para la artrosis. La articulación de la rodilla está compuesta por el extremo inferior del fémur, que actúa de bisagra en el extremo superior de la tibia, y la rótula, que se desliza por el espacio que se forma entre los cóndilos femorales. El reemplazo total de rodilla es un procedimiento a través del cual la rodilla que presenta dolor o funciona mal se reemplaza por componentes artificiales. Si el médico le recomienda un reemplazo total de rodilla, probablemente se deba a que su rodilla está severamente dañada por la artritis o lesionada. Antes del procedimiento, se le administrarán líquidos, antibióticos y medicamentos por vía endovenosa para ayudarle a relajarse. Es posible que se le coloque un catéter en la vejiga para drenar la orina. La mayoría de los reemplazos de rodilla se realizan con anestesia general, en cuyo caso se le insertará un tubo respiratorio en la garganta para ayudarlo a respirar durante la operación. O bien puede recibir anestesia raquídea o peridural, en cuyo caso permanecerá despierto durante el tiempo que lleve el procedimiento, pero sus piernas estarán anestesiadas. Debido a que la pérdida de sangre y de líquido muchas veces puede ser significativa, se tendrán a mano bolsas de sangre en caso de que necesite una transfusión. La mayoría de los reemplazos de rodilla llevan aproximadamente dos horas. El cirujano realizará una incisión a lo largo del borde delantero de la rodilla. Luego de separar los músculos y ligamentos que rodean la rodilla, el cirujano realizará una incisión en la cápsula articular de la rodilla para penetrar en el interior de la articulación. Utilizando instrumentos especiales, el cirujano retirará el hueso y el cartílago dañado de los extremos del fémur y de la tibia, y en la mayoría de los casos, extirpará la cara inferior de la rótula. El cirujano preparará entonces el hueso restante para que reciba la nueva prótesis de rodilla. Por lo general, la prótesis consiste en un componente femoral, tibial y rotular. Una vez que los extremos de los huesos estén listos, el cirujano pegará con cemento la nueva prótesis en la posición que corresponda. Antes de suturar la incisión, el médico le tomará una radiografía para asegurarse de que la rodilla se haya colocado en la posición correcta. El cirujano cerrará la incisión con puntos o grapas y colocará temporalmente un drenaje para retirar el exceso de líquidos. Inmediatamente después de la operación, se le colocará una férula que le ayudará a mantener la rodilla en la posición adecuada. Luego se lo trasladará al área de recuperación para monitorearlo. De ser necesario, es posible que reciba una transfusión de sangre en este momento. Una vez que se encuentre estable y haya despertado de la anestesia, se lo trasladará a una habitación del hospital donde continuará recibiendo antibióticos por vía endovenosa durante un breve periodo y se le administrará medicación para el dolor en la medida en que lo necesite. Para evitar que se formen coágulos de sangre en la pierna, se le administrará un anticoagulante, se le pedirá que use medias de compresión neumática y se le aconsejará que comience a caminar lo antes posible luego del procedimiento. Una enfermera o un fisioterapeuta le ayudará a levantarse de la cama y comenzar a usar su rodilla nueva. La mayoría de los pacientes son dados de alta del hospital una vez que son capaces de caminar con ayuda de muletas o un andador. Muy bien, ¿qué le pareció, doctor? ¿En eso consiste la cirugía? Sí, la cirugía del reemplazo de la articulación consiste en eso. Es bien que usted sepa de que el último tratamiento que existe para la artrosis tiene que ser la prótesis, el reemplazo total. Ahora, previo a eso podremos hablar de unas infiltraciones, de una limpieza articular vía artroscópica, pero el final, el final de una artrosis va a ser el reemplazo de una rodilla. ¿Hay alguna edad, como para decir, a partir de esta edad ya se puede hacer la prótesis? Mira, yo considero que lo ideal es a partir de los 60, 65 años, ¿no? Pero yo ayer veía un paciente que tiene 52 años, pero que está incapacitado. No le vas a decir a ese paciente de 52 años, ¿sabes qué? Espera 12 años más para que te haga tu prótesis. Ya veremos qué pasa de aquí a 10 años con las prótesis, con los reemplazos, con las revisiones, pero dale buena calidad de vida ahora, porque un paciente incapacitado no va a esperar 12 años. Bien, nos vamos a una pausa, estamos de regreso enseguida hablando de los dolores de rodillas. Mi nombre es Moira Rueda y los acompañaré todos los días, de lunes a viernes, de 11 y media a 12 del mediodía. Usted tendrá en su revista educativa temas de salud preventiva, cómo lidiar con los problemas legales, cómo manejar el presupuesto en la casa, esto y muchos temas más. Un día normal en mi oficina y de repente llega un amigo. Ya no me pidas más dinero, hacé como yo y sé un profesional en corto tiempo. En tan solo 3 años obtuve mi título en administración de empresas. Ahora tengo un buen trabajo y gano mi propio dinero. Fidalga se viste de gala. Por la compra de 200 bolivianos o mayor a 200 bolivianos en cualquiera de nuestras salas, tú vas a exigir un ticket. Te da el pase para ser parte de nuestro sorteo. Cada sorteo vamos a tener 25 personas ganadoras. ¿Y qué ganan esas personas? Ganan un vale de 1.000 bolivianos. Y estaremos regalando un total de 100.000 bolivianos. Esta campaña está autorizada y está supervisada por la Autoridad del Juego, la AJS. Decidimos hacer un spot colorido para degrarte el día. Estudia con nosotros carreras a nivel técnico superior en tan solo 3 años. Inscríbete en administración de empresas, contaduría general, análisis de sistemas informáticos y mercadotecnia. También puedes estudiar carreras a nivel técnico medio como ser administración financiera y administración hotelera y obtener tu título en tan solo 2 años. TecnoUNE, profesional en corto tiempo. La UNE te ofrece medicina, odontología, enfermería, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y psicomotricidad, ingeniería de alimentos, ingeniería de sistemas, ingeniería medioambiental, inscripciones abiertas. Universidad Nacional Ecológica. 18 años formando líderes con responsabilidad social y compromiso ecológico. Bueno, a raíz del producto Zagri fue que yo decidí buscar un lugar donde me puedan direccionar, enseñar acerca de nutrición. Una persona me habló acerca de TecnoUNE, de que allí se brindaban cursos de capacitación en nutrición. Así que hice las investigaciones correspondientes y la verdad que pude ver que era la mejor opción porque me ofrecieron un curso corto, teórico y práctico para poder ayudar a las personas para tener una buena alimentación. Estudia con los mejores. Estudia en TecnoUNE. Mi nombre es Moira Rueda y los acompañaré todos los días, de lunes a viernes, de 11 y media a 12 del mediodía. Usted tendrá en su revista educativa temas de salud preventiva, cómo lidiar con los problemas legales, cómo manejar el presupuesto en la casa, esto y muchos temas más. ¡Gracias! 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 La UNE te ofrece medicina, odontología, enfermería, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y psicomotricidad, ingeniería de alimentos, ingeniería de sistemas, ingeniería medioambiental, inscripciones abiertas, Universidad Nacional Ecológica, 18 años formando líderes con responsabilidad social y compromiso ecológico. Fidalga se viste de gala. Para estas fiestas de fin de año tenemos vestidos hermosísimos, vestidos largos, vestidos muy sentadores, el cual puede ser para las fiestas de fin de año, puede ser para las graduadas. Tenemos este vestido un color muy romántico, muy sentador, un tolo pastel. ¿Dónde lo puedes encontrar? En Fidalga, Equipetrol y en toda nuestra cadena Fidalga. También está en oferta con precios rebajadísimos todos los vestidos cortos. Mis acciones deben ser precisas. Siempre debo mantener la calma. Cualquier movimiento equivocado puede cambiar el rumbo de una cirugía. Muy bien, y volvemos con más de una educativa hablando de los dolores de rodilla, de la artrosis. Doctor, en la recta final, ¿qué recomendaciones podemos darle a nuestros televidentes? Yo recomendaría a los televidentes es agarrar y fortalecer la musculatura desde temprano. O sea, desde temprana edad fortalecer la musculatura. No estoy hablando de 25, 30, 35, 40 años. Fortalecer la musculatura a través de un gimnasio con aparatos. Ahora, si usted no puede ir a la... hágalo en su casa. Hay una serie de ejercicios ahora en el Facebook que aparece para fortalecer la musculatura de la pierna, de los glúteos, que son fundamentales para evitar lesiones en la rodilla. Ahora, segundo, cuando tenga un dolor en la rodilla, vaya al especialista y que le haga una radiografía simple. Ahí vamos a determinar si usted tiene artrosis o no tiene. Si tiene artrosis, bueno, comenzará a prevenir, a ver cómo va a poder en un futuro hacerse una prótesis. Ahora, creo que eso es lo fundamental. El único elemento que no le aconsejo al paciente, si tiene artrosis, es que tome 10 años antiinflamatorios, porque eso va a terminar dañándole el estómago. Bien, a veces es peor el remedio que la enfermedad. Queremos agradecerle, querido doctor, se nos pasó el tiempo volando, el doctor Álvaro Llobet, reconocido traumatólogo de nuestro medio, especialista en artrosis. Llegamos al final del programa, agradecerles por su preferencia. Le recordamos que tenemos habilitada nuestra página de Facebook, usted nos busca como Une Educativa, le puede dar like y se entera de todos los temas que abordamos día a día. El número telefónico aparece en pie de pantalla del WhatsApp para que usted también sugiera algún tema en particular que desee que tratemos y los puede ver todos los programas que vamos desarrollando día a día en nuestro canal de YouTube de la Universidad Nacional Ecológica. Un verdadero placer llegar hasta sus hogares, que Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, chao.